6, 6, 6, 7, 8, 8 ¿Dónde está el 8? Hola, bueno en esta ocasión vamos, hoy es lunes, no martes, martes y vamos a ir a comer a un restaurante buffet nuevo y a ver qué tal está y tiene un parque, ¿verdad? ¿Está tomando una copita ahora? ¡Gracias! 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 Este empinado que ya voy, que es un poquito de la mañana Os voy a enseñar este libro que me estoy leyendo ahora mismo El cielo sobre Darjeeling y verdad que está fenomenal una de mis grandes aficiones pues es la lectura como ya sabréis y este es mi móvil donde yo normalmente suelo leer, ¿vale? Son todos los libros que tengo, la mayoría me los he leído, otros no muchos los he eliminado y este concretamente, el que estoy leyendo, está muy bien, muy bien, ya lo estoy terminando cielo sobre Darjeeling mire mi arbolito con su estrellita nueva y estas cositas las hemos comprado en los chinos, ¿vale? ahí, arbolito ya plásticamente terminado Lávate las manitas ¿Qué? Lávate las manitas antes de comer ¿Y qué más? ¿Y qué más? Voy a hacer mi... esta noche voy a cenar pues un par de yogurcitos con cereales, ¿vale? que es lo que me apetece después de... de todo lo que hemos comido en el buffet y esta... a... cenar todo el mundo ¡No, a cenar no! ¡NWO! ¡Bandalelele! ¿Qué con tu enfadила? Diestpero de enfadar ¿ 000 clavillos? ¿No?